Diego Fernández Los días viernes Nacen dos seis plagueos A requerimientos de esta vez Se acuerdan con la música Se acuerdan de suegra Teracores Pero perro ¿Dónde hay bodega por acá? ¡La cerveza! ¿Vos sabías que para girar Tienes que tomar cerveza otra vez? Entonces, vamos a chupar Que poca carajo se busque Que solo me salen a mirar Porque al sentir Otros brazos y probarme Otros brazos, yo soy Diego Fernández ¿Qué voy a hacer? Para arrancarte de mí Ah, ya sé Voy a buscar Mis amigos y dejaremos Sin vino todos los mares de aquí No Mejor no Eso a mi enana Me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boqueta tan pura En mi delirio me apluman Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me queda otra salida Que esperar a ver si un día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Yo te seguiré queriendo Te seguiré teniendo Yo te seguiré teniendo Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Aunque sin mis fantasías Y un sueño que te hago mía Y te seguiré teniendo Y te seguiré teniendo Aunque no me quieras Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras Si lo hubieras Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mi En mí En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras Tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí Súbale En mí ya no hay nada Apenitas cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí Si lo hubieras Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda El hablar de mí No hay nada No hay nada No hay nada Estoy tomando Pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo, perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que por no tener de ti en las cantinas? Por favor no me llames aquí hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa, como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto, ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas Que en mi copacán Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I can see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night and day Day and night No quiero vivir Si no puedo tener Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre Lágrimas Lágrimas Me fui, me fui Pero te amo Lágrimas Nunca me dijiste nada Solamente me besaste Yo juraba que me amabas Aunque no te declaraste Nunca conocí tu casa De mis padres te escondías Solamente me abrazabas Cuando nadie nos veía Poco a poco me di cuenta Ya jamás sentiste nada Me entregabas sin reservas Y por eso me buscabas Fui tu amor De fin de semana Y aunque yo Viví ilusionado Vi un amor Que siempre engañabas Fui tu amor Si te daba la gana Fui tu amor De fin de semana Un amor De puerta cerrada Yo no fui Ni novio ni nada Solo amor Cuando se te antojaba Fui tu amor De fin de semana Y aunque yo Viví ilusionado Vi un amor Que siempre engañabas Fui tu amor Si te daba la gana Fui tu amor De fin de semana Un amor De puerta cerrada Yo no fui Ni novio ni nada Solo amor Cuando se te antojaba No fui tu amor Y mordí a los labios al no poderte besar Y pienses que decían no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me delenco del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me delenco del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final Música 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 Amor, 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 amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Como no me vuelvan a mirar tus labios Como no acordarme de ti De que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa estás Sin cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer Y he contigo Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, y en cada respirar estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Música Solo engaños me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay que triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar Llorar, llorar, llorar Llorar, llorar Llorar, llorar A mí me tocó llorar Porque la mujer que amaba Conmigo quiso jugar Llorar, llorar, llorar Hoy solo me queda llorar Por querer a quien lo debía A mí me tocó llorar